Uno de los principales retos que deberá tener Víctor Manuel Bucetich al frente de la Chivas será romper con la sequía a goleadores, que apenas son dos goles en lo que llevamos de este Guardián es 20-20, parte de buena responsabilidad, eso caen los hombres de JJ Macías, quien vuelve a sonar fuerte para que pueda emigrar al viejo continente, pero Víctor Manuel Bucetich ha lanzado ya una indirecta muy directa, espera que Macías se vaya hasta que sea campeón con el Chivas. Y atención con lo que ha dicho un diario vasco, se menciona sobre el interés de la real sociedad en JJ Macías de esta manera, el delantero mexicano de solo 20 años que milita en las Chivas del Guadalajara, lleva tiempo seguido muy de cerca por el club, que por fin ha lanzado una ofensiva para cerrar su fichaje, y se habla de una inversión del club de 12 millones de dólares. de euros para hacerse con los servicios de JJ Macías. Y para platicar lo último del chiverío en esta edición de SportsCenter, don Paco Gabriel de Anda y profesor Mario Carrillo, caballeros, gracias por estar con nosotros, y bienvenidos, arranco contigo, Paco, ¿qué te parece ya? El nombramiento oficial de Víctor Manuel Bucetich, y el primer reto que va a tener para ti que afrontar el Rey Midas con las Chivas. Bueno, Adal, antes que nada, un saludo afectuoso a Kari, un abrazo a la distancia a Mario, y mi respeto siempre al Sol de ESPN. ¿Lo dije bien, Adal? Perfectamente, lo dijo, es más que ya no diga nada, con eso ya cumplió, y puede pasar por su cheque, don Paco, lo hizo perfecto. Perfecto. Mira, me parece una excelente opción. Conozco muy bien a Víctor, trabajamos juntos en Pachuca, fuimos campeones, me parece un técnico extraordinario. El único pero, porque siempre tiene que haber un pero, es que él no eligió el plantel, no es un tema menor. Él llega después, no sé si los jugadores que están sean de su gusto, de su agrado futbolístico, lo que sí sé, y estoy seguro, que les va a sacar provecho. Bucetich tiene esa virtud, eleva el nivel de los futbolistas, saca lo mejor de cada uno de los jugadores, no es un tipo que maneje la disciplina rajatabla, pero te convence de que estando bien físicamente, de que siendo ordenado en tu vida privada, vas a rendir más en la cancha y vas a beneficiarte personalmente, y desde luego al club, así que me parece que de entrada es una excelente opción la de Víctor Manuel Bucetich. Caballeros, un gusto también saludarlos a ambos, Paco, Mario, y querido profe Mario Carrillo, uno siempre se pregunta, sabemos que el hilo se corta por lo más delgado, pero realmente los grandes problemas de las chivas pasaban por la cabeza en el banquillo y con Bucetich se mejorará ya simplemente toda la situación que veíamos con los jugadores en el campo, y también cuánto tiempo habría que darle al Rey Miras para ver una revertida de resultados. Bueno, un abrazo y un saludo y un privilegio estar con ustedes, yo creo que es una buena opción, Paco lo conoce muy bien, fue dirigido por él, yo no lo conozco, yo es de lo que veo. Bueno, Guadalajara tiene ya mucho tiempo que no tiene sinergia, profundidad, asociación, no tiene un fútbol agradable y por supuesto no tiene resultados de lo que pretende su directiva. Sin duda Víctor Manuel Bucetich va a dar resultados, para mí es una de sus especialidades, sacarle provecho a los jugadores, pero en sí esta problemática Guadalajara es diferente, tiene que hacerlo jugar, atacar, siempre, siempre proponer, buscar, habilitar a Macías que siempre juega solo, darle vida a muchos jugadores que tiene porque tiene una gama de grandes jugadores, este equipo está para jugar mejor. Yo creo que es una gran prueba para Víctor, porque si es por resultados es ideal, pero para ser de este equipo, uno de los equipos grandes de este país, yo creo que se le tiene que dar todo el tiempo posible. Paco, en las últimas horas, y lo confirmaba también John Sutcliffe a petición de Víctor Manuel Bucetich, Jair Pereira estaría regresando a las chivas, el equipo rojiblanco todavía no se ha proclamado al respecto, pero habría sido una solicitud del nuevo técnico del chiverío. Entendiendo que Alaní se fue porque delante de él estaban Briseño, el Tiba y Mier, quiero preguntarte qué opinas si es realmente una necesidad en reforzar el cuadro bajo de Guadalajara, sabiendo que también está el pollo Briseño desde hace rato levantando la mano en la banca. Mira, es interesante que a Víctor Manuel Bucetich le han permitido traer a su cuerpo técnico y que le permitan apuntalar el equipo con lo que él considera. A Jair Pereira ya lo conocía de rival y lo tuvo en Querétaro, en un momento que no se sabía cómo iba a estar o qué nivel iba a mostrar Jair, llegó y mostró autoridad, inclusive hizo varios goles. Entonces le llena el ojo a Víctor, lo veo adecuado, además es gente de casa, es un futbolista que conoce muy bien las entrañas de Chivas y seguramente va a sumar a este proyecto. Aquí lo importante es sumar, por eso el tema de Macías deja una duda muy grande. Ya se fue un goleador, el último campeón de goleo que tuvo Chivas, se fue pulido y ahora vas a dejar ir a tu joya, al futbolista que está más cerca del gol, que tiene esa relación con el gol, que es un jugador comprobado, lo vas a dejar ir. Yo creo que Chivas está para sumar y no para desprenderse de nadie. Ahora, profe Mario Carrillo, nosotros conocemos el tipo de personalidad y de trabajo de Ricardo Peláez, lo que siempre le ha caracterizado a lo largo de su carrera, sobre todo como directivo y sabemos que es un hombre con una mente brillante para la toma de decisiones gerenciales, pero también que le gusta involucrarse con las decisiones de cancha. ¿Qué tanto puede hacer buena combinación con Víctor Manuel Bucetich, que es un hombre mucho más discreto en ese sentido? Fíjate que, Kari, lo dices bien. Yo creo que el plantel que formó Ricardo Peláez, para mí es un muy buen plantel y ayudaría mucho, Ricardo, simplemente que lo dejara trabajar, porque Víctor, por ejemplo, si algo sabe, es buscar, acomodar, elegir jugadores, cambia de posiciones, sabe en qué momento un jugador sabe qué otro. Yo creo que en esas instancias, Ricardo, ayudaría mucho estando y apoyando mucho, como lo ha hecho, pero no meterse lo menos posible. Bueno, veremos entonces cómo le va al nuevo técnico del Chiverío en su debut, apenas dos días de entrenamiento y ahora ya esa primera tarea ante San Luis. Profesor Carrillo, Paco, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes números que valen cuatro los equipos con los que ha ganado al menos un título de Primera División de México. El Rey Midas, hablamos de Monterrey, Pachuca, León y Teco. Solo Nacho Trelles consiguió esa cifra con Cruz Azul, Marte, Zacatepec y el Toluca.